El arreglo de la carretera entre Julve y Órganos de Montoro se presenta como una herramienta imprescindible para asentar territorio. El director general de carreteras del Gobierno de Aragón ha visitado las obras y ha compartido con los alcaldes las necesidades de tener unas carreteras dignas. La obra de la A1702 forma parte del proyecto del FITE 2013, que mejora varios tramos de carreteras turolenses. La visita ha continuado por otros tramos de la provincia donde se están llevando a cabo obras similares. El objetivo es atraer turismo e inversores a la zona gracias a una buena comunicación. Esperamos una mejora de la seguridad vial, esperamos que pueda haber alguna llamada también a posibles inversores porque al tener una carretera mejor pueden ser desde focos turísticos hasta fotos de alguna pequeña industria que tenga una mejor salida por el transporte, el poder sujetar a la población en los pueblos, que eso siempre es muy interesante para vertebrar la región, la comodidad de poder rodar por carreteras más seguras y menos angostas. La mejora consiste en la ampliación de la carretera, corregir su trazado y una adecuada señalización. Los municipios están satisfechos de la mejora conseguida. Bueno, para nosotros es fundamental el tema turístico. En Julve sí que la verdad que la afección de esta carretera no era mucha, porque nosotros en la pinta de Julve la tenemos bastante bien arreglada, pero es una zona de que nosotros el municipio apuesta por el tema turístico y la zona de aquí arriba, el tema del Maestrago, es una portada del Maestrago, toda la zona de los ahorros de Montoro y la zona de Pitarque de Nacimiento del Río, pues la verdad es que era importante porque la gente por aquí puede subir bastante. Es la carretera principal que tenemos de salida, pertenecemos al hospital de Alcañiz, entonces como comprende, bueno, solo el desplazamiento que supone ir al médico, pasamos todos los días y es muy importante tener una carretera un poco digna, no pedimos ninguna cosa del otro mundo y valoramos muy positivamente lo que se está haciendo y que tal como están las cosas, pues que se ha hecho un esfuerzo y esperemos que continúe y que en dos o tres años podamos verlo esto finalizado. Esto no se tenía que haber hecho ahora, ya lo sé que hace muchos años que tenía que estar hecho, pero así son las cosas y bueno, cuando toca, pues bienvenido. Las obras deberán finalizar antes de septiembre, aunque habrá que esperar unos años para tener toda la vía acondicionada.